La inversión en este centro de compras es de 15 millones de Córdobas, a fin de crear las mejores condiciones a los comerciantes de frutas y verduras del sector Los Masayas. Donde estaremos creando condiciones más humanas para las y los comerciantes, porque están en el pleno sol vendiendo en este momento. Entonces, esa es una inversión importante en el mercado. Estaremos garantizando seguridad con la instalación de portones en todos los accesos del mercado para que realmente haya más confianza también en la población cuando venga al mercado, pero también en las y los comerciantes. Además, se reactivarán las áreas verdes y se iniciará el proceso de reordenamiento interno en este mercado. También estaremos creando condiciones básicas y mínimas para las y los trabajadores y las y los comerciantes con la ampliación de un auditorio que vamos a hacer aquí en el mercado mayorejo también. Entonces, esta es una inversión importante y también estaremos haciendo inversión en los otros siete mercados. La inversión para el 2023 andará por los 85, 90 millones en todos los ocho mercados de Managua. Estamos más que felices por esta inversión porque también nosotros estamos aportando y pagando nuestros impuestos para y está haciendo un trabajo bastante bueno la alcaldía con MEMA. Los comerciantes tienen previsto vender unos mil millones de córdobas en los ocho mercados solo en esta temporada de verano. Tania Sirias, TV Noticias. ¡Gracias!